Bueno, buenos días a todos y todas. Desde Más Madrid queremos lamentar y condenar firmemente este último asesinato de violencia machista de una mujer, en este caso en nuestra ciudad, en Villaverde. Es el número 49 en este año. Es una cifra que es inasumible, es una cifra que es insoportable y es una cifra que lo que nos dice es la necesidad urgente de que todas las instituciones y todas las sociedades sigamos poniendo todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo para terminar con la violencia de género en nuestro país. El agresor de esta mujer, de esta vecina de Villaverde, ya tenía denuncias por violencia de género y había sido detenido de hecho por una agresión a esta misma mujer y esto nos indica la necesidad de seguir invirtiendo y de seguir reforzando los mecanismos de protección de las mujeres víctimas para que no todo el peso recaiga sobre la denuncia y sobre la víctima, sino que también pongamos todos de nuestra parte para seguir protegiéndolas. Justo hoy hemos conocido cifras que ha dado el Ayuntamiento de Madrid a través de un medio de comunicación, la violencia de género es la tercera causa de detención en nuestra ciudad ha subido un 42% el número de detenciones por agresiones en nuestra ciudad y esto significa que necesitamos seguir reforzando todas las intervenciones de manera holística pero especialmente las intervenciones policiales, necesitamos más policías en la unidad de protección de las mujeres en estos momentos deberían de ser 109 y son muchos menos y desde Más Madrid vamos a seguir reclamando recursos vamos a seguir reclamando protección para las mujeres víctimas de violencia de género vamos a seguir reclamando centros de igualdad, espacios para que estas mujeres estén protegidas y puedan salir de este círculo de violencia de género. Dejadme en un día como hoy en el que empieza la investidura fake de Rajoy, de Feijó, perdonad, que haga unas pequeñas declaraciones, es una investidura fake porque desde julio ya sabemos que no le dan los números sus únicos socios son los extremistas de Vox que hoy se posicionan a un lado, lejos de la denuncia de la violencia de género son unos negacionistas de la violencia de género y son sus únicos socios, Feijó ya dejó, perdonadme Feijó ha fiado todas sus políticas al extremismo y al negacionismo y a la violencia de género y en estos momentos no le dan los números, es por eso que esto es un paripé, nos están haciendo a todos perder el tiempo España es mucho mejor que esto, se va a demostrar dentro de muy poco con un gobierno progresista que va a tener en la agenda verdaderamente la igualdad y el progreso y los derechos para todos, especialmente para todas las mujeres.